Dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelitas para mí. Dos candelitas, ocho candelitas para mí, ocho candelitas para mí, ocho candelitas para mí. Dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, siete candelitas, siete candelitas, ocho candelitas para mí. Dos candelitas, ocho 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 Mujan de rica, cenderita, cenderita Puso candela para mí Los pastelitos por tu piel ¡La bala! Júganle rica así la mujer Los paladitos por tu piel Júganle rica así la mujer ¡Suscríbete! ¡Gracias!